En Deuteronomio 16, 16 dice, Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios. En el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Tres veces al año. Entonces, en el calendario profético de Dios, hay tres temporadas que componen un año. Está la temporada de las fiestas de primavera, las fiestas de panes sin levadura, Pascua, primeros frutos, está la temporada de Pentecostés, y está la temporada de las fiestas de tabernáculos. Y es como si el año se dividiera en esas tres temporadas. Y nosotros, esa manecilla que se está moviendo, representa nuestro pasar del tiempo y cómo nos vamos moviendo a través de los días y de las semanas en esas ventanas, en esos tiempos, en esos portales, en esas temporadas de oportunidad que marcan el calendario de Dios. Nosotros hemos hablado del manejo del tiempo. Hemos percibido cómo la historia tiende a repetirse, como si fuera un círculo, por decirlo de una manera, en que hay ciclos y pareciera que lo que ya pasó volvió a pasar. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Hace un siglo, al comenzar el siglo, teníamos las epidemias, las pandemias, la gripa española, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la caída en los años 20, 1920, del sistema económico mundial, la creación de un nuevo sistema de moneda a nivel internacional, etc. Detalles y detalles. ¿Y qué es lo que escuchamos desde que comenzó este nuevo siglo? Guerras. Porque esta no es la Primera Guerra. Ahorita todo el mundo, como Estados Unidos, no es el que está bombardeando otro país. Ahí sí no tiene tanto impacto. ¿No les parece interesante? ¿Dónde están ubicadas las redes sociales que utilizamos? Google, Facebook, Twitter. Son empresas americanas. Qué interesante que cuando invadieron y mataron niños en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irán, no fueron tan incisivos en, no, este contenido no se puede mostrar. No, esto sí. Y ahora, que Rusia, otro país, el que lo hace, el manejo mediático. Pero bueno, ese no es el tema. Eso también es de gratis. Ya saben aquí los alpolis. Pareciera que el tiempo fuera a circular. Que se repiten cosas. Como que volvemos y entramos en ciertas temporadas. Hablamos hoy en día del tema del aborto, del infanticidio. Hablamos de que tenemos gobernantes, ¿cierto? Que su identidad no la tienen clara de acuerdo al diseño biológico. Está extendido lo que es todo el tema del homosexualismo y demás y todo lo que esto implica. Y si volvemos dos mil años en el tiempo al imperio romano, al imperio grecorromano, encontramos lo mismo. Así eran en esa época. Así eran los gobernantes. Los César tenían sus esclavos sexuales. Practicaban el homosexualismo y se practicaban de una manera muy abierta y demás. Los niños eran asesinados al nacer. Si una pareja romana veía que su niño tenía un defecto, no le gustaba lo que fuera, podía dejarlo en una vasija recién nacido y lo llevaba al templo como a sus dioses para que muriera ahí. Los espartanos, también en Grecia. Lo que vimos en la película no es algo únicamente de ciencia ficción. Si un niño nacía con algún defecto, lo tiraban por un barranco al bebé para que muriera. ¿Por qué? Porque tocaba preservar la especie, lo mejor de la especie. Aristóteles fue el primero en decir, antes de Cristo, que el hombre no es más que un animal evolucionado. Por lo tanto, todas estas prácticas y demás, por lo tanto, la preservación de la especie, por lo tanto, la supervivencia del más fuerte. Todo el discurso que escuchamos hoy en día, sino que hoy en día tenemos videos en 3D y en YouTube y ahí, científicos y demás, es el resurgimiento del mismo espíritu grecorromano, del mismo imperio grecorromano de las mismas tinieblas. Ustedes le preguntan a los historiadores, no todos, pero algunos les van a decir que la época donde la humanidad alcanzó su cúspide como civilización fue en el Imperio Romano y que de ahí en adelante ha sido decadencia. Entonces, hay un movimiento que añora regresar a como era el Imperio Grecorromano y es lo que se está dando, aunque no lo digan, vamos a establecerlo, es lo que se está dando en la práctica. Entonces, pareciera que la historia no asesinó repetirse lo que ya fue, eso es. No hay nada nuevo debajo del sol y hay ciclos. Pero, pero, no es tan así simplemente de un ciclo. por eso traje este juguete de mis hijos. Si lo veo desde arriba, ¿qué veo? Un círculo. Sí, y puedo pensar, si yo empiezo a andar, siento que estoy estancado porque pasa una temporada y entro. Repito y repito. Si lo veo nomás así, pareciera que es así, pero no es así. ¿Cómo es? Vamos avanzando. Y aunque si yo lo miro desde arriba, veo el círculo, estoy avanzando en la línea del tiempo, por decirlo de una manera. Entonces, voy entrando, sí, a temporadas de Dios. Entro a temporadas de Dios, pero no entro ni salgo igual, no soy el mismo, porque ya han pasado varias lunas. Este es un video de los planetas como orbitan alrededor del Sol, en el sistema solar. Pero, mientras se están orbitando alrededor del Sol, estamos viajando a través, ¿sí?, de nuestra galaxia. Entonces, este es un modelo que hicieron de cómo se vería ese viaje que estamos haciendo en el sistema solar a través de nuestra hermosa galaxia. No se pierden de mucho. Entonces, a través de los meses del año va avanzando nuestro tiempo, que es la manecilla, y vamos entrando y saliendo de temporadas que Dios ha dispuesto. ¿Sí? Y es tan hermoso ver cómo la creación se mueve, ¿sí?, en ese diseño. Entonces, cuando la manecilla, ¿sí?, entra en esta temporada de primavera, son las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Cuando nosotros entramos, ¿cierto?, a la siguiente temporada, es la temporada del Pentecostés. O sea, cuando se celebran las fiestas, se marca una nueva temporada. Y cuando llegamos a la época del otoño, se marcan las fiestas de Día de Trompetas, Día de Perdón, Tabernáculos. ¿Cómo se ve esto en Cristo? Porque recuerden, Juan 5, 39, la Escritura da testimonio de Jesucristo. Toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. O sea, que este reloj profético apunta es a Jesucristo primero que todo. ¿Cómo lo cumplió Él? Su muerte, su sepultura y su resurrección, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Su muerte, su sepultura y su resurrección se dio en la Pascua. Por eso, en los Evangelios hace énfasis y era el día de Pascua y era, primeros frutos, sí, era panes sin levadura. ¿Por qué? Porque está diciendo, se estaba cumpliendo el tiempo profético de Dios, ¿cierto? Se estaban cumpliendo lo que el Señor había entregado. O sea, Jesucristo no murió en ningún otro día, sino en el día en que estaba designado, en el día, sí, que Dios había determinado, que había mostrado de antemano, más bien, con sus fiestas, con su calendario. Pero no solo murió, la Escritura hace énfasis en algo que nosotros a veces pasamos por alto, fue sepultado. Y a veces nos perdemos de estos detalles. Hay personas que dicen, yo muero a esto, pero no lo sepultan. ¿Por qué? Porque quieren saltar a la resurrección. Sí, la resurrección está, pero hay que pasar por la sepultura. Entonces, a veces Dios te va a pedir cosas o tú vas a darte cuenta de cosas que no te convienen y a las cuales debes morir y vas a estar y ya, y ya puedes resucitar. No solo es que muera, debe ser sepultado para que pueda haber resurrección. Pero bueno, ese es para tema de Pascua. En Pentecostés, ¿qué hizo Cristo? Envió el Espíritu Santo. Y lo leemos en Hechos. En Hechos dice, y llegado el día de Pentecostés. ¿Por qué la Escritura habla de Pentecostés? ¿Por qué la Escritura menciona eso? ¿Por qué no dice y llegó un día cualquiera? Porque hay tiempos, hay temporadas designadas, porque son importantes para Dios. Entonces, nos queda una tercera temporada, Tabernáculos. ¿Y qué va a pasar en esa tercera temporada? El regreso de Cristo, la trompeta, el juicio, es el día de perdón, de reconciliación, se apartará un cabrito del otro, y la Nueva Jerusalén, el Tabernáculo celestial, la Morada celestial. Esto es el cumplimiento profético en Cristo. ¿Qué marca la temporada de estas fiestas de Pascua? Es una época de libertad, es una época de nacer, de nuevo, es una época de renovación, es una época de conquista. Y es muy interesante, porque cada una de estas tres temporadas, también nos habla de los, de tres bautizos que se hablan en la Escritura. En esta época de la Pascua, se habla del bautismo en agua. Cuando Israel sale de Egipto en época de Pascua, porque es la época de la libertad. Mira que está a tu lado, es época de libertad, es temporada de libertad, es tiempo de libertad. Hay un portal de liberación. Y es en esa temporada donde sale Israel de Egipto, atravesando el mar, pasando por en medio de aguas. Pero no solamente eso, en Josué nos muestra cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué cruzan? El Jordán, un río, cruzan las aguas. ¿Y qué hacen apenas cruzan? celebran la Pascua. Entonces, hay una relación entre las aguas, el pasar por las aguas y la libertad que tiene que ver con el bautismo. Por eso, cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura, decimos que el viejo hombre queda muerto y sepultado. No solo muerto, porque me voy a ir cargando el muerto. ¿Cuánto no nos hemos sentido así a veces escenarios de nuestra vida? Ay, estas reacciones. Estoy cargando ese muerto, ¿no? No, quédate. Jorge, a las aguas de nuevo. Pero no nos quedamos en las aguas. Si nos quedáramos en las aguas, pues ninguno de nosotros estaría aquí. Literalmente. Ninguno de nosotros que se ha bautizado estaría aquí. y no habría quien bautiza al siguiente porque ahogados todos. Hay resurrección, salir de las aguas. Entonces, es una época de libertad, de a qué debo morir, qué debe quedar sepultado, y qué el Señor va a revivir, a traer nueva vida a mi vida. Y es una ventana de oportunidad que se abre. Luego, en la temporada de Pentecostés, nos habla de madurar, de la maduración, que es la obra que hace el Espíritu Santo, la santificación. ¿Qué es santificar? El llevarnos a madurar, a crecer, a tomar las mejores decisiones. Y establecer, sí, establecer su reino, establecer su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay una tercera, sí, en Tabernáculos, que qué pasa, es la época de la reconciliación. La época de evaluación. Sí, cuando vienen las trompetas, cuando viene el juicio, evaluamos nuestra vida, se evalúa lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que he dejado de hacer, se evalúa cómo estoy delante de Dios y de otros. Me lleva a pedir perdón y a perdonar. Que ya lo hemos hablado, que perdón no es tan solo te perdono, que es el perdón latino, lo que nos han enseñado. Sí, ya lo perdoné. Y seguimos con la mala actitud y todo. No, esa palabra es más profunda, significa reconciliación. Y cuando yo evalúo, no, sí, ya lo perdoné, sino, ya me reconcilié. La vara se pone donde debe estar, no es más alta, es donde el Señor la pone, donde Él anhela que nuestras relaciones sean sanas, que andemos en reconciliación. ¿A quién le gusta estar peleado? ¿A quién le gusta estar en amargura, en rencor, en peleas, en iras? O sea, eso no es la vida en abundancia que el Señor anhela para nosotros. Y puede que por la adrenalina del momento uno se sienta muy eufórico, pero luego te sientes mal. ¿Cierto? Luego te toca pedir perdón, ¿sí? Te toca, ¿sí? Y es como que te toca hacer todo un proceso y es como que wow, si tan solo hubiera manejado mejor las cosas, no estaría pasando por el proceso y por cierto y agachar la cabeza y que la otra persona te perdone. Pues si no hubieras roto la relación, si estuvieras en reconciliación, en esa dinámica de una relación sana, pues no tendrías que pasar por todo eso. Porque es lo que anhela Dios, que estemos en reconciliación. Ahora, esa palabra reconciliación no quiere decir que el Señor anhela que nos peleemos para poder reconciliarnos. Como que ay, nosotros estamos tan bien, oye, deberíamos pelearnos para reconciliarnos a ver qué se siente. No, es andar en esa constante reconciliación porque toda relación, toda relación, por muy buena que sea, siempre está en ciclos de perdón, de amor y de perdón, de amor y de perdón. Cosas que pasamos por alto, que no les damos un valor mayor de lo que requieren y estamos constantemente en eso. ¿Sí? Ay, mi amor, se te olvidó tal cosa. Ay, sí, perdóname. No, tranquila, para la próxima. Sí, y lo manejamos. Es cuando se le da el mal manejo que se rompe, se aleja más la relación. Y intimidad, encuentro con Dios, porque en tabernáculo se hacía el tabernáculo, ¿cierto? La azuca donde se iban a dormir y demás y nos habla del regreso del Señor, pero nos habla de épocas de intimidad, de encuentro con el Señor. Por eso, eso es parte de lo que hemos estado y el Señor nos ha estado diciendo desde que celebramos las fiestas de otoño, que son estas, las que hablamos de tabernáculos para los que no estuvieron en ese momento, que nos vino y nos empezó a hablar, reconciliación, pero no solamente eso, quiero más intimidad, quiero más relación con ustedes, quiero encontrarme con ustedes, porque eso es el tabernáculo, salgan de sus casas por esos siete días más el octavo de ñapa, aléjense de su rutina, cotidianidad, del ruido, tengan un encuentro con Dios en intimidad, cara a cara. Y eso es hermoso. ¡Gracias!